Los Chacales ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Tú ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué no has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escúchame lo que vas a decir Escúchame, no vayas a mentir Y con sabor, escúchame mi amor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo siempre Escúchame por favor ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Tú ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué no has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escúchame lo que vas a decir Escúchame lo que vas a decir Escúchame lo que vas a decir Escúchame, no vayas a mentir Escucha pues, ¿sabes qué? Escucha Soy Chacal Y no te voy a mentir Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Te escucharé lo que vas a decir Te escucharé, no vayas a mentir Escúchame lo que vas a decir